No entiendo nada, pero... Xenia, somos actores. No, sí, déjame, o sea, sí, yo creo que ibas bien encaminado, ¿no? Los montadores, pues son dignos de admirar, son como magos, pero tanto como para que los conviertas en el mejor premio de la noche, no sé. Los directores parece que mandan, pero los montadores, te digo, como actores hay que llevarse muy bien con ellos. Sí, ya, pero yo tengo la suerte de que suelo conectar muy bien con todo el mundo. Conecta, 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 voy a tomar una anécdota así sin mirar a nadie, ¿eh? Bueno, pues tengo un amigo que era el prota de una peli y un día se le ocurrió un mal día, se le ocurrió aparcar en la plaza de garaje del montador. No me digas más. Montó sus peores escenas, salía despeinado, se trababa la lengua, todo lo peor. Este hombre era un dios del montaje. Consiguió que se entendiera la película de principio a fin, sin un solo plano de mi colega. ¿Es Dios? ¿En serio? ¿Qué te digo? Yo tengo miedo en esta profesión. Es para cederlo. En fin, vamos a honrar a estos grandes maestros que tenemos como candidatos esta noche. Fernando Franco por Blancanieves. Elena Ruiz y Bernad Pilabrana por Lo Imposible. José M. G. Moyano por Grupo 7. David Pinillos y Antonio Frutos por Invasor. Y la medalla es para... Fernando Franco por Brancanieves. ¡Aplausos! 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 Bueno, muchas gracias por el premio a los que han votado. Muchas gracias a Pablo por el que he montado en Canillo, que ha sido un regalo. Y quería compartirlo con mis compañeros de nominación, especialmente con Pinillos y con Frutos, que llevamos mucho tiempo juntos ya y esto es como de todos, ¿vale? Gracias.